Abrazo provinciano, ¡sola! ¡Epa! Música Traigo mi canto del Chaco Un saludo con amor Y a mis queridos paisanos Los abrazo en mi canción Lleguen también estos besos A todo de corazón Pues te he venido a brindar De mi mano un apretón Traigo el molde de los monjes De quebrancho el corazón Y en mi blanca que desee También traigo una ilusión Traigo un canto de esperanza Cuando un blanco algo donar Y en mi grita la ley De las aves saltinas Qué lindo, qué lindo, mis amigos Arriba los corazones Vamos, vamos Lleguen también estos besos A todo de corazón A todo de corazón Pues te he venido a brindar Y en mi mano un apretón Y en mi mano un apretón Y en mi mano un apretón Traigo el verde de los monjes Con un apretón Con un gran colgón Con un gran colgón Y en mi guitarra la ley De las aves saltinas Seguimos Vamos, vamos, vamos Continuamos, continuamos Mis amigos Establecimiento del cañón Dice mis amigos Tema del recordado Amigos Martín y Galván Que lindo, que lindo, mis amigos Sigue, sigue ¡Gracias! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos! En otros tiempos en tus parajes, vistosas garzas de caraone Eran adormos junto a tus plantas, tus camalotes de flor rosada Cañada mala la burle fue Y cuantas veces de una amanecida, un dos lidera lloró a Yaite Y yo azorado de esta orilla, que yo indeciso por la crecida Con mi acordeón igual te crucé Lindo es esa época hay gente ¡Calla la mala suena la noche mis amigos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos parejitos, vamos! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! ¡Más parejitos, más parejitos! ¡Sigue! ¡Que lindo, que lindo mis amigos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Buenas noches 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 Buenas noches